Noveno Festival Ojo al Sancocho se llevará a cabo del 8 al 15 de octubre en Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia. El Chorro desde Ecuador participará en esta novena edición con cine y video alternativo y comunitario. Con talleres de documental comunitario, video participativo, derechos humanos y talleres de documental social. Además presentaremos Cine Sin Pasaporte, una serie radial sobre el cine comunitario en América Latina y el Caribe. Así que no se olviden del 8 al 15 de octubre en El Ojo al Sancocho. Soy Nú.